La rosa y el clavel perfuman el altar y es la oración más agradable en tu presencia Francisco es la pasión y clara la esperanza de nuevo amanecer que ella se acerca y cantan de alegría la rosa y el clavel y junto con las aves alaban al Señor Francisco es melodía más dulce que la miel y clara la ternura vestida de mujer los dos forman una armonía para Dios para ti mi Dios ale,titulado.com ¡Suscríbete al canal!